¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Romántico! No puede haber ¿Dónde le encontraría? Otra mujer Igual que tú No puede haber De desgracia semejante Otra mujer Igual que tú Con las mismas emociones Con las expresiones En otra sonrisa No venía yo Con esa mirada atenta A mi indiferencia Cuando me salía de la situación De violar De la fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Se acabó desviatado De algo desviatado De mala labor En guerra Oh 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 Otra no puede haber Si no existe me la inventaré Parece claro que Ahora estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente J.R. Y me pasan cada noche Todas tus manías Aunque más enormes Serán que las mías Y me pasan tus miradas Porque sé que están así Donde yo las busqué apasionadas Justo sobre ti Dime la otra otra No puede haber Si no existe me la inventaré Parece claro que Ahora estoy envenenado de ti Es la cosa más preocupante Evidentemente preocupante No, otra mujer No creo No 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 Gracias.